Suélteme papi, vamos Oye Pa' la gente bonita y centenario ¿Y cómo dice? A ver Cuando te escone el día ¿Usted? ¿Cuándo te escone el cuéntale? Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Oye tú Dile que no eres sincero con él Dile que no lo quieres Cuéntale Dile que esa mía que quieres Dile Dile que esa mía que amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que anoche lo quieres Cuéntale Dile que esa mía que quieres Dile Dile que esa mía que amas Dile 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 A ver Vamos Quiero que decidas hoy Amorcito Vamos Te vas con el ote Que eras conmigo Oye No quiero seguir sufriendo cariñito Será mejor que la noche termine Oye bonito La gente de mi centenario Bienvenidos a celebrar Cinco años más De mi amigo John La voz La revelación de la cumbia 7 de octubre Y para todos ustedes Somos lo que somos Y nos vamos Nos vamos a Buenos Aires Con Asira Con Sarzofón Y con Johncito Nos vamos de España Compadre España Nos vamos a Guadalchirí A San Jerónimo de Surgo Oye John Nos vamos a Buenos Aires Es de 28 Cinta Patrias Volamos a Buenos Aires Argentina Estos muchachos conocen Miguel o no Oye Miguel Conoce Buenos Aires Yo conozco a Guadalchirí Que estejita bonita Con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Y por la esperanza de volver Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Pero tengo la esperanza de volver La gente de Bicentenario Coñoncito Miguel un no Para Miguel un no Mucho cariño Gracias por darme la oportunidad Yo El Che y la Cumbia Muy agradecido aquí Primera y última Para Manuel Elías Y sus dos amores Nayeli Y Barcel Con cariño Para Carloncho Para mi compadre Carloncho Ahí está Carloncho Para Anderson Y sus dos amores Onan Y Aitán Acá está Onan Onan Oye las chicas Ahí están las madrinas Oye Falú, falú madrinas Ahí está la madrina Para mi carita Mi hola no Oye María Ahí es la argentina ¿Y cómo dice? Díselo, díselo No sé qué hacer De tres corazones Solo yo perdí Nunca pensé De mis dos amores Frente a frente De mi amistad Tristez de vida Si no me vi sin fin Sin ningún amor Quiero recordar el tiempo Que solo el tiempo Me hace recordar Los felices que éramos juntos Cuando vivíamos nuestro amor Quiero recordar el tiempo Que solo el tiempo Me hace recordar Los felices que éramos juntos Cuando vivíamos nuestro amor Bueno Miguel Oye Miguel o no No te mates Miguel Miguel ¿Dónde estás? En Huarochirí En Huarochirí En Huarochirí Dios te dio Te regaló Y te obsequió Y ponme lo que Dios te dio Te regaló Y te obsequió Tu haremos Muévete luz ¡Ay! ¡Garricón! La gente Sino Octubre La gente Bicentenario ¡Gosa la vida Miguel! Oye Chacomono Sino Octubre Ahí está ¡Vamos! Ahora que es muy tarde No me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo Lo tiene otra mujer ¡Vamos! ¡Vamos! En el día de cariño El tiempo tú depreciaste Ahora sigue el camino Que elegiste tú ¡Vamos! En el día de cariño El tiempo tú depreciaste Ahora sigue el camino Que elegiste tú ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo dice mi coro? Bueno... Siga tu camino, siga tu camino, no me vuelvas a buscar Siga tu camino, siga tu camino y déjame vivir Sí, déjame vivir Para mi cuñón, para mi cuñón Juancito y Samuel Ordes Juancito y Samuel Ordes No valiste nada, claro que sí Déjame vivir Más rato la seguimos, na, la seguimos Nos vamos hasta las ocho de la mañana Si sabes queoque Chamba, sigue Leo Nos vamos, nos vamos a hacerlo como haces Leo Claro que eso o si arr 팔 Crece la muchacha oye, crece en todo lo que te comes Oye, cojolay O no, crece en todo lo que te comes oye Ahí está, vaya producciones Y como hice Crece en el sueño todo lo que me llama ilusión Dice por la noche que cuando amanezcas será mujer ¿Cómo? Quinceañera Ahí, quinceañera Tiene la sorrilla de un ángel Ella se rolara por la noche Para que te vende más bonita Ahí, quinceañera Sueña hermosa mirada de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Cuando ya se pierde, ella será mujer Vamos, a ver, vamos Chocolateando 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 Hacer el G Ja, de G Déjeme tú, déjeme ese vino Vamos a mí, ya te ponía, ya te ponía Y baila tu cuerpo, alegría El Che de la cumbia Muy agradecido Cantaba al lado de Nacila, caramba Y al lado de Young La revelación de la cumbia Me siento muy agradecido de estar aquí en el escenario y paginario ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Me siento alegre ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué cuentas? También te llevo, también te llevo También le llevamos También le llevamos También le llevamos También le llevamos Saxofón Saxofón Yo no voy Te llevamos, te llevamos Te llevamos, te llevamos A ver Una chica caprichosa Y así sufrir por cualquier cosa Ella se mola de mi amor Porque sabe que la quiero Así sufrirá mi corazón Por sus tontos caprichitos ¡Ay! Nos vamos a Buenos Aires ¡Ese coro! No seas malita, oye, caprichosa Esto se acabó tanto con mi corazón No seas malita, oye, caprichosa Esto se acabó tanto con mi corazón No seas malita, oye, caprichosa Esto se acabó tanto con mi corazón No seas malita, oye, caprichosa Esto se acabó tanto con mi corazón ¡Ay! Nos siguen, nos vamos a Buenos Aires Nos vamos a Buenos Aires, en la silla Nos vamos todos a la revelación de la cumbia Nos vamos a la mía de 31 Y ya regresamos Regresamos por Bolivia Por Bolivia, Desaguadero Ok Chacamono Internacional Ahora bien Que lindo Chacamono quiere dar unas palabritas John, 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 John John me dice que Chacamono Quiere dar unas palabritas, Chacamono Quiere dar un temita de